Hola a todos, ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno, en este video vengo a hacerte una pregunta Vengo a preguntarte si alguna vez pensaste en dedicarte a la música Si alguna vez te pusiste a pensar si estudiabas una carrera relacionada a la música O si te dedicabas a la música tocando, con amigos, en bandas Esa era la pregunta general que te quería hacer Y como la música es tan amplia, si alguna vez dentro de esa pregunta Que realmente es amplia, si fuiste buscando, si alguna vez dijiste Bueno, sí, me dedico a la música Si buscaste algún nicho, alguno de los lugares en los cuales te podías interiorizar O te podías adentrar más en la música Ya sea la pedagogía, ya sea un instrumento, ya sea el canto Bueno, ese es el motivo de este video Preguntarte, que me cuentes en los comentarios Dejame tu experiencia, ¿no? Bueno, yo a modo de ejemplo Por eso también te quería preguntar Porque yo también en un momento me hice esta pregunta Dije, bueno, me quiero dedicar a la música Después empecé a preguntarme dentro de la música cuál es mi lugar Y bueno, pasé por un par de momentos y situaciones Como tocar con amigos en bandas Como dedicarme, estudié el profesorado de canto Dedicarme a dar clases a nenes Y así, cada día, interiorizarme un poco más Porque sé, por lo menos para mí, que la música es un viaje de ida Y que cada día se puede aprender más Entonces, bueno, esa es la pregunta de este video Si realmente has pasado por esas situaciones Y si alguna vez te pasó algo como eso Que lo deje en los comentarios Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!